Señor Bernardo Franco, fundador y CEO de la empresa Gmop. Y venimos a hablarles de este tema. Queremos que sea un tema que hablemos absolutamente abierto, que si alguien quiere interceder, alguien quiere opinar, lo que quieran, por favor lo hagan. Queremos realmente que esto sea interactivo y que nadie se nos vaya a aburrir por acá. Voy a empezar por contarles rápidamente qué es Musicall, qué es lo que nosotros hacemos. Por este lado les presento a María. María es una compositora increíble. María tiene más de 80 canciones bien producidas, bien grabadas, buena música de calidad realmente. María no tiene los contactos para llegar a comercializar su música en temas publicitarios o en televisión o aún para que otros artistas posiblemente graben sus canciones. Tiene un catálogo el berraco, pero se queda como con las manos atadas. Ese es un problema que a muchos probablemente nos ha pegado. Por el otro lado está el señor Pedro. Y Pedro es un tipo que trabaja en una compañía y que tiene una nueva marca que va a sacar al mercado. Y Pedro lo que quiere hacer es lanzar su marca y su tema publicitario y tener el mayor impacto. Para esto el tipo necesita hacer un comercial de televisión y necesita meter la música para la canción. Y tiene unos dolores de cabeza tremendos porque le toca llamar a mucha gente para poder conseguir la música, se le demoran con el servicio, no obtiene los contenidos musicales realmente que él está buscando según las características de su proyecto. Lo que Pedro no sabe es que María tiene esa canción perfecta para la marca de Pedro. No hay manera de que Pedro conozca a María. No hay manera de que se conecten. Como funciona la industria hoy en día es muy difícil que personas como María lleguen a este tipo de oportunidades porque simplemente no están, no están ahí. Hay una rosca muy tremenda que maneja este tipo de oportunidades. Entonces ahí es donde entra Musical y Musical básicamente lo que hace es conectar a quienes buscan música para sus proyectos, como es el caso de Pedro, con quienes hacen música como María por medio de una plataforma tecnológica. Empresas, temas publicitarios, series de televisión, películas, videojuegos, cualquier tipo de necesidad musical por medio de Musical puede obtenerse de una manera mucho más fácil y rápida. Y les voy a mostrar cómo funciona. Básicamente el cliente entra a la plataforma de Musical, hace una solicitud de música con sus características y la envía. A los usuarios registrados les llega la información de esta convocatoria por medio de una notificación y ellos envían sus canciones postulando su música para participar. Esta música a su vez entonces le llega al cliente a su perfil también por medio de una notificación y ahí mismo puede escuchar las canciones que le están enviando los compositores y elegir la que le gustó, pagarla y punto. Eso es Musical. Tratamos de que las oportunidades sean visibles, se pongan sobre la mesa y todos, todos tengan acceso a ellas. Los clientes van a juzgar por la calidad de la música, no por las roscas. Eso es lo que hacemos. ¿Cuáles son los valores agregados? Para el cliente recibe una propuesta mucho más amplia, mucho más variada y de forma gratuita puede acceder a la plataforma. Tiene una ágil respuesta y él define los presupuestos. Y cuando él define los presupuestos los músicos saben a qué se atienen cuando van a participar en una convocatoria. Y por el lado de los músicos no ceden sus derechos como pasa normalmente. Esto es un tema de no exclusividad y no cesión de derechos para nada. Reciben y se dan cuenta de esas oportunidades que están por allá afuera que normalmente no están viendo. Y además pagan un menor porcentaje de comisión que el que comparten actualmente con las editoras tradicionales de música. Eso es lo que hacemos y ahora le doy el paso al señor Bernardo para que rápidamente nos cuente qué hace GIMOP. Bueno, muy buenas tardes a todos. Rápidamente les voy a comentar. GIMOP es una plataforma cloud. Lanzamos el beta público hace un poco más de un año, hace un año y medio. Si quieres. Cuando GIMOP nació realmente hace cuatro años. Pero la primera versión de GIMOP fue una versión que no funcionó. Fue un fracaso. Y a partir de ese fracaso tuvimos varios aprendizajes para lanzar esa nueva versión. En esa nueva versión nos dimos cuenta que básicamente la producción global de música es realizada por... El 70% de la producción global de música es realizada por músicos independientes. Son músicos emergentes que no tienen el respaldo de ninguna disquera. No tienen ningún intermediario. Y hacen todo a través de autogestión. Viendo esto, la problemática principal que presenta este tipo de artistas es que no tienen la forma de monetizar adecuadamente su obra debido a que no tienen una comunidad de fan leal que esté dispuesta a pagar por su trabajo, ya sea a través de conciertos, a través de merchandising o a través de la propia música. Ese es como el principal problema. Ante esto, lo que hicimos fue desarrollar una plataforma cloud que le permite al artista capturar una base de fans leal que esté dispuesta a pagar por el contenido de estos artistas. Este es básicamente un suite de herramientas que van desde... Mapa geolocalizador de conciertos, lo que le va a permitir a los músicos es darse a conocer a un nuevo público y al público descubrir nuevos artistas que estén tocando cerca donde esté el usuario de esta aplicación. Formatos offline para distribución, mucho más económicos, pues un artista emergente no tiene muchos recursos y un prensaje es una inversión que muchas veces no la recupera. Entonces, sacamos esta otra herramienta. Todas estas herramientas se integran dentro de un sitio web personalizado para cada artista, donde cada artista va a poder gestionar toda su obra directamente con sus fans, si no necesitan ningún intermediario. Dentro de otras herramientas está la propia tienda del músico y otras soluciones que le van a permitir al artista hacer una autogestión global de su obra directamente con sus fans. También dentro del modelo de negocio está campaña de branded content con marcas, donde la marca ofrece contenido a sus clientes a través de alianzas, por ejemplo, con Publishers, en este caso fue una campaña de South Miller en alianza con Chuck. Y vemos que este tipo de herramientas no solo sirve para los músicos, sino que es transversal a otro tipo de creadores como cineastas y escritores. Entonces, básicamente G-MAP es una plataforma para artistas emergentes focalizada para Latinoamérica. Les voy a mostrar un video de algunos artistas que están haciendo uso de esta plataforma. Para mí ha sido súper positivo. Ha sido una herramienta que me ha ayudado mucho aquí en Colombia y en otros lugares. La industria musical cambió. Las grandes disqueras se vinieron abajo. El negocio digital entró a ser grandísimo y fue una competencia grandísima para las disqueras. Nosotros trabajamos con ellos generando esta tarjeta, que es una tarjeta de descarga. Nosotros la regalamos a nuestro fan y tú, con un código que está atrás de la tarjeta, meterlo y descargar una de nuestras canciones. Que hace que su versión no tiene que estar montada como en una industria y en una cantidad de inversiones y de que si no vende... Estamos en crisis. Inicialmente con G-MAP tuve unas tarjetas de descarga del álbum que se fueron volando. Un saludito para G-MAP y para los mellizos, ¿no? Que es más viejo. Bueno, entonces básicamente eso es InMAP. Pues durante esta charla voy a tratar de, a partir de nuestra experiencia, explicarles cómo pudimos lanzar esta segunda versión que ya fue una versión válida y que fue una versión que tuvo ya una validación de mercado, a partir del aprendizaje que tuvimos en la primera versión que fue una versión que no funcionó. Bueno, entonces ya nos presentamos Musicall y G-MAP. Yo quiero saber una cosa. ¿Quiénes de todos los que están aquí son independientes? ¿Tienen proyectos propios independientes? Levanten la mano, por favor. Somos la gran mayoría, ¿no? Todos con proyectos relacionados con música, asumo. Todos sean proyectos musicales, artistas, etc. Todos estamos metidos en esta misma onda. Entonces, entremos un poco ya en la temática de este taller, que es el tema del emprendimiento tecnológico en la música y los pasos que creemos nosotros que son absolutamente vitales y claves. No es que sean religiosos ni mucho menos, pero son esos pasos claves para poder sacar adelante un negocio en la música de base tecnológica. Lo primero es la idea. Y en ese sentido, nosotros los que estamos en el tema de la música somos demasiado románticos. Y cuando queremos hacer un negocio alrededor de la música, generalmente es porque amamos la música. Porque la música es nuestra vida, porque es lo que queremos hacer, digamos. Pero un poco también cuando queremos hacer un negocio alrededor de la música, que consiste básicamente en que queremos vivir de eso, que queremos trabajar en ello y generar recursos y generar ingresos, tenemos que dejar un poco de lado el romanticismo. Porque no podemos pensar que el mundo va a conspirar en favor de nosotros y que todo nos va a salir bien, porque simplemente vamos a desarrollar nuestro arte alrededor de la música. Entonces, es muy importante que desde el principio la idea del negocio esté concebida como algo que a alguien le va a solucionar un problema o le va a llenar una necesidad. Si nosotros lo que vamos a hacer simplemente es algo que de pronto le mejore un poquito la vida a la gente, le ayude a hacer algo un poquito mejor, ahí no estamos haciendo nada. Tenemos que hacer algo que le quite los dolores de cabeza a la gente cuando se habla, ojo, de un emprendimiento, de una empresa de tipo tecnológico. Bueno, como Santiago decía, básicamente la idea, hay que enfocarse en un problema grande que tenga cierta industria. ¿Cuál es el problema que está presentando? Y que una posible solución a ese problema sea algo gigante que vaya a cambiar una industria. Y el mercado, pues obviamente tiene que ser un mercado grande que esté creciendo y que sea lo suficientemente grande para poder llegar a ser un startup, al menos regional o global. En el caso de Gmap, nosotros identificamos el problema y el mercado en la primera versión. El problema era, en ese entonces, hace cuatro años, era que a los músicos emergentes se les dificultaba vender en sitios como iTunes o Amazon o Spotify o este tipo de plataformas, porque necesitaban un agregador y agregadores no habían sino en Europa o en Estados Unidos. Era muy difícil que un músico emergente, por lo menos en Latinoamérica, estuviera presente en estos sitios. Dijimos, bueno, la solución acá es hacer un iTunes para la escena local y que los músicos puedan vender. En ese entonces, hace cuatro años, pues no teníamos mucho conocimiento de la industria, pues el conocimiento que teníamos de la industria era de la música tradicional de las grandes disqueras, pero son dos universos totalmente distintos, el de la música de disqueras y el de la música emergente. En ese entonces lo que hicimos fue replicar el modelo iTunes, habilitamos una plataforma para la escena local, donde la gente podía comprar a 99 centavos de dólar canciones de cualquier cantidad de artistas emergentes y podía pagar a través de diferentes medios de pago. Obviamente, pues no funcionó porque es un modelo que funciona para los artistas de las grandes disqueras, pero no para artistas emergentes. Fracaso, no hubo ni una venta por ahí, pero sí nos sirvió para aprender y a partir de ese aprendizaje sacar la segunda versión de G-Map. En la segunda versión, entonces lo que hicimos fue, pues ahí existía, hicimos lo que se llama pivote en el mundo de las startups, que es cambiar de estrategia, pero sin cambiar la visión. Nuestra visión es empoderar al músico emergente en Latinoamérica. Esta solución no sirvió, de todos modos el problema seguía existiendo, el mercado seguía existiendo, ya que el mercado de músicos emergentes es inmenso, la solución no funcionó y lo que hicimos fue pivotear y sacar esta nueva versión, que fue lo que llamamos un FRM, Fan Relationship Management, que lo que le va a permitir al artista es gestionar su obra a partir de herramientas que nosotros les damos a los artistas para que ellos decidan cómo quieren gestionar y poder capturar fans de una manera orgánica para que puedan monetizar su obra. El fin último es que el artista emergente pueda monetizar su obra, que es la gran problemática. Bueno, después entonces de tener una idea viene el proceso de validación de la idea y básicamente es salir al mercado, salir a validar si esa idea que tenemos realmente es una oportunidad de negocio o no, si hay un mercado para el producto o servicio que yo quiero ofrecer. Yo en esto soy fanático número uno de todavía no hacer mucho tema de código, mucho tema de desarrollo tecnológico de plataforma, sino, es decir, si yo quiero hacer una tienda de instrumentos de música online, primero valide que hay gente que le quiere comprar esos instrumentos por medio de algún tipo de servicio. Si yo quiero hacer una plataforma online de booking de artistas, entonces valide realmente si hay gente comprando sus servicios para hacer booking de artistas, etcétera, etcétera, sea el negocio que sea. Soy partidario absolutamente de salir a la calle, salir a visitar a los clientes, encontrarse con los dolores y problemas que enfrentan de verdad los clientes antes de uno decir yo voy a hacer una plataforma para esto. Ya cuando entiende uno que los clientes tienen un dolor y que con el servicio o producto que uno está entregando les está siendo importante, les estás agregando valor y les estás solucionando cosas, ahí encontraste que tu idea es un negocio. Y eso hay que hacerlo y ustedes además saben que ideas tenemos todos los días y a uno le pasa todo el día que alguien saca algo y uno dice, pucha yo tenía esa idea, pero ¿por qué no lo hice? Bueno, las ideas se quedan en ideas, pero hay que salir a ejecutarlas. Y hay que salir a validarlas, eso es clave, absolutamente clave, importante. Bueno, en nuestra experiencia validando esto, básicamente, como dice Santiago, aquí en la primera versión nosotros lanzamos una plataforma súper robusta que permitía pagos de todo tipo, que duramos desarrollándola casi un año, para darnos cuenta pues que no funcionaba. Ahí aprendimos como la primera lección que lo primero que debes hacer es un MVP, o sea, un mínimo producto viable, que no, una startup tiene muy pocos recursos, es decir, que no puede ponerse a destinar recursos en algo que no, tiene que manejar todo muy estratégicamente. Para la segunda versión sacamos un MVP ya a partir de las lecciones aprendidas, y ese MVP lo hicimos retroalimentación de los artistas, de los músicos, para ir mejorándolo. Entonces es clave sacar un MVP, si tú sacas un startup o un negocio tecnológico, sacar un MVP y validarlo en el mercado, validarlo en los clientes, que te digan si sí les resulta esa solución que tú les estás dando, si sí es la solución que ellos necesitan, y que a partir del feedback que ellos te dan, ir mejorando este MVP hasta ya tener ya la solución completa. Si tú ves que el mercado no responde y dice que esta solución que tú les das no corresponde a las necesidades de ellos, lo que tú haces es pivotear, que como les decía es cambiar de estrategia, pero sin cambiar la visión. Entonces tú cambias, puedes cambiar la solución que les estás dando por otra que se adapte más a lo que ellos necesitan, pero igual vas a seguir atacando al mismo mercado y a la misma problemática. Bueno, después del tema de validación está el gran reto de lograr llevar el negocio al online, lograr que todos esos servicios o productos que tú estás dando y estás ofreciendo puedan trasladarse a una plataforma por medio de la cual tu negocio funcione. Esto es muy importante, el tema del desarrollo de la plataforma digital, sea una aplicación web, móvil, digamos lo que sea y que logres encontrar, que el cliente logre encontrar en tu plataforma una solución aún mejor a la que tú le estás dando sentándote frente a frente con él, que para el cliente sea aún más fácil hacerlo por medio de la plataforma, que no tenga que llamarte y que a ti no te toque estar levantando el teléfono y estar visitando a los clientes todo el tiempo, sino que realmente para eso es que queremos hacer además negocios online, para que sean plataformas que funcionen solas y puedan crecer rápidamente y puedan llegar además a ser muy, muy, muy grandes. Llevado el negocio al tema online viene el famoso tema de la escalabilidad, que siempre a todos los que estamos en el tema de hacer desarrollo y emprendimiento tecnológico siempre nos dicen ¡Ey! Veo un problema con la escalabilidad de tu negocio y básicamente eso en qué consiste. Si tú tienes un negocio de base tecnológica pero te toca estar todo el tiempo de igual forma llamando a los clientes, visitando a los clientes, acudiendo a cualquier necesidad que el cliente tenga a ti, eso significa que las 24 horas que tiene el día tú en esas 24 horas puedes visitar a una cantidad de clientes y no puedes visitar más y no puedes hablar con más personas. Esto es súper importante porque en el desarrollo de la plataforma y en desarrollar una plataforma que tenga las bases para que pueda crecer significará que tu negocio primero no necesite de tantas horas hombre para que pueda funcionar y en la medida en que más deshumanizado esté tu plataforma más escalabilidad puede tener y más crecimiento puede tener y más va a poder funcionar tu negocio en Colombia y en otros países y en cualquier otra región siempre y cuando sea una plataforma que pueda ser escalable. Les pongo ejemplos. GrooveShark, por ejemplo, fundada por Andrés Barreto que lastimosamente no pudo estar aquí porque hace dos días se le presentó un viaje a México y iba a estar en este taller. GrooveShark es una plataforma de streaming y eso ya está montado y la gente se mete y escucha las canciones y tal y esos manes en lo que están enfocados es en hacer marketing y que más gente se dé cuenta de qué se trata GrooveShark y en crecer el negocio. Ellos no están en el día a día de cómo le respondo a este cliente cómo hago para que le llegue la canción. Eso es lo que permite que haya escalabilidad y que no ocurra esto. Que no ocurra que para que nuestra empresa crezca nos toque andar contratando gente sino que si somos uno es el comercial el otro es el financiero el otro es el tecnológico el otro es el X y con esa vaina podemos llegar a cualquier país del mundo. Bueno, como Santiago dice aquí es una frase que básicamente es actuar local pero pensando en global. nosotros en la primera versión de G-Map lo que hicimos fue solo funcionaba acá en Colombia porque lo que permitía era hacer compras de música a partir de cualquier tarjeta de débito, crédito o tarjetas prepago pero más allá de Colombia no funcionaba. En la segunda versión nos dimos cuenta que para que una startup funcione tiene que tener el potencial de poder llegar a cualquier país. En la segunda versión entonces lo que hicimos fue estructurar esta plataforma cloud de tal modo que cualquier artista de cualquier país pudiera habilitar los servicios y es así como hoy en día hay artistas de 12 países no solo en Latinoamérica haciendo uso de la plataforma porque a partir de esa enseñanza que nos dejó la primera versión que no funcionó pudimos estructurar esta segunda versión ya con una estructura que nos permitiera tener una visión ya más regional y global de esta plataforma. Bueno, obviamente el tema de la plata. Desarrollar un negocio de base tecnológica necesita recursos y nosotros los emprendedores no arrancamos con una cantidad de plata para meterle a una empresa de estas sino que es uno por lo menos en mi caso yo dejé mi trabajo y me metí de cabeza en esta vaina le aposté todo muchos de ustedes lo están haciendo por la música y quieren sacar adelante sus proyectos y muchas veces el tema de los recursos es un tema obviamente duro muy 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 duro hay diferentes fases para las cuales un proyecto de base tecnológica necesita necesita de recursos puede ser en la fase inicial donde tú simplemente tienes una idea y quieres validarla y necesitas una cierta cantidad de recursos para poder hacerlo para poder comprobar si tu idea puede ser un negocio y si hay una oportunidad real que ahí puede ser el tema del capital semilla gente que apuesta cree en ti cree en la persona cree en el talento cree en las ganas que tiene la persona y cree que es un berraco y dice yo a este le apuesto porque yo sé que este se va a comer el mundo yo a este le meto plata hasta cuando ya son negocios que están absolutamente validados por medio de su plataforma y lo que necesitan es invertir en marketing y crecer y llegar a otras regiones donde llegan los capitalistas de riesgo o los venture capitalistas a decirles yo le compro una parte de su compañía y aquí tiene los recursos para que crezca esa vaina Bernardo yo creo que tú puedes hablar un poco sobre el tipo de empresas que están apoyando ahorita emprendimiento tecnológico en el caso de Music Hall como también lo es de Gmoop hemos pasado por un proceso de aceleración con Guaira Guaira es el brazo de apoyo a startups tecnológicas del grupo Telefónica y Guaira está en Colombia hace año y medio y básicamente lo que hace es estar con el radar listo viendo qué tipo de proyectos tienen potencial pero sobre todo cree mucho en la gente y cuando ven gente que tiene el talento y tiene las ganas y tiene una idea interesante le dicen venga para acá y te apoyan con recursos te apoyan con mentores te apoyan con espacio de trabajo y así como Guaira hay diferentes tipos de incubadoras que de pronto Bernardo puedes contarnos un poco más que apoyan el tema y que uno y que esas ayudas están ahí uno no puede a veces a veces nos quedamos mucho y uno dice no es que no se puede no hay manera ahí están y lo que uno tiene que hacer es camellar y trabajar por tratar de hacer parte de estos programas y de estas ayudas que hay que le ayudan a uno obviamente a desarrollar su negocio básicamente en el proceso de la creación de un startup desde el inicio hasta ya cuando uno ha logrado una inversión una startup pasa por básicamente inicia bootstrapping que es recursos propios y lo que he llamado las tres F's no sé si alguien ha escuchado el término de las tres F's que es family, friends and foods porque pues es una idea que no está valida en el mercado y no sabe y es muy riesgoso poner plata en una idea que no se sabe si va a funcionar o no después viene el capital semilla cuando ya hay una validación pequeña en el mercado se puede aplicar a fondos de capital semilla recursos de capital semilla en Colombia básicamente está Fondo Emprender está Impulsa Impulsa está apoyando startups de emprendimientos dinámicos e innovadores es decir que tengan el potencial de tener una escalabilidad al menos regional en Latinoamérica están ahorita otros otros recursos del Estado para este tipo de emprendimientos ya privados está APSCO GMAB también es un emprendimiento APSCO que es una iniciativa del Ministerio del Ministerio TIC donde también hacen aceleración de emprendimientos tecnológicos y les da todo el apoyo de mentorías y otro tipo de apoyos ya cuando pasa la fase de capital semilla ya se llega a un estado en el que el startup ya está operando ya está generando facturación y lo que necesita es plata para acelerar ese crecimiento en este tipo de en este estado pues el startup va a necesitar recursos de un capital de un fondo de inversión o de un ángel inversionista acá en Colombia este ecosistema de inversionistas está todavía muy incipiente pero ya se están empezando a gestar varios fondos está capital ya está bueno de Axon hay varios fondos ya que están empezando a invertir en empresas de tecnología como estas aunque es un poco incipiente no es el mismo mercado y el mismo ecosistema como hay en Silicon Valley o en Estados Unidos donde el donde está el emprendimiento puede ir y encontrar mil mil opciones de fondos de inversión pero acá en Colombia se está empezando a dar esta oferta igualmente cuando hay que tener en cuenta que cuando un startup esté pidiendo dinero es porque necesita el inversionista le va a meter siempre y cuando sea para acelerar el crecimiento es decir que el startup ya esté empezando a crecer en cierto ritmo y que con esa inversión que le van a meter logre una aceleración mucho más rápida que haciéndolo con los recursos que le está generando la misma startup básicamente eso es como todo el a grandes rasgos como el proceso de consecución de recursos de una startup tecnológica bueno y obviamente hay un elemento más que un paso digamos es un elemento que es absolutamente necesario para este tema y es el tema de la pasión como lo decía Steve Jobs la única manera de hacer un gran trabajo es si amas lo que haces y claramente todos los que estamos aquí amamos la música pero si alguien quiere meterse en un negocio dentro de la industria de la música porque cree que simplemente es una gran oportunidad para hacer dinero yo le digo ni se meta o sea ni se asome porque esto es una montaña rusa brava esto es una montaña rusa la berraca y si uno se va a meter en ese estrés tan tremendo que es hacer empresa y que es esta montaña rusa y ni siquiera amas lo que estás haciendo sino que lo estás haciendo porque crees que vas a ganar plata olvídese y a la persona que quiera hacer eso si la invito a que replantee lo que está haciendo y no lo haga porque se va a meter una estrellada brava esto es de persistencia todos los que hacen música lo saben esto es de mantenerse esto es de disciplina esto es de darle que tarde o temprano siempre la gente con talento y la gente que hace las cosas bien y trabajadora obviamente llega a ver esos frutos que están allí bueno esto era yo los invito a que nos hagan cualquier tipo de preguntas que tengan con respecto al tema y conversemos el alcance de Gmap es Latinoamérica ¿cuál es el alcance de Music Call? ¿hay gente de todos los países de Latinoamérica? hombre chévere te agradezco mucho esa pregunta si tenemos en su mayoría gente colombiana de diferentes ciudades pero ya tenemos gente de Ecuador de Venezuela de Argentina Music Call es una plataforma que está desarrollada para el mercado latino de música nosotros queremos enfocarnos en los artistas latinoamericanos y tenemos usuarios de igual manera también hay gente de Inglaterra hay gente de España tenemos algunos países europeos pero sobre todo estamos aquí en la región México tenemos mucha gente etc en principio es música en español gente buscando música en español en principio sí en principio es música en español pero eso no significa que que si llega alguien buscando música en inglés no la pueda hacer un artista de habla hispana que maneje el tema perfectamente tú sabes que la música obviamente es un lenguaje universal entonces esto está abierto para el mundo gracias bueno no sé en qué estado están los startups en este momento pero podría cada uno de ustedes darnos un caso de éxito de pronto el más representativo tanto de Music All como de Gmove de Gmove me pregunto más que todo no me quedaron muy claras las herramientas con las que está empoderado el artista de pronto mostrarnos un caso de éxito mire este artista puedo hacer tal cosa gracias a esto o gracias a Music All pudo hacer tal cosa etcétera claro que sí ¿quieres arracar o? bueno en el caso de MAP como les decía son herramientas que empoderan al artista emergente un caso particular fue un artista de Barcelona ellos antes estaban cuando lanzaron una producción montaron esto en iTunes en Spotify en otras plataformas para vender su música por ahí el problema es que en este tipo de plataformas se da el fenómeno llamado long tail es decir que estos artistas emergentes corresponden al 80% al 20% al 80% de lo que no mentiras al 20% de lo que vende iTunes corresponde a artistas emergentes el 80% de las ventas son artistas de las grandes disqueras es decir que un artista emergente nunca va a poder monetizar por ahí por iTunes porque es un artista de nicho este artista en particular de Barcelona habilitó la tienda una de las herramientas que le habilitamos es una tienda propia donde él decide en cuanto a vender la música él se cae con el 100% de las regalías y tiene el control total sobre su obra al vender por acá por su propia tienda y no hacerlo a través de otros canales las ventas en dos semanas fueron de alrededor 800 dólares cosa que no había hecho en iTunes ni siquiera estando ahí un año entero ¿por qué? porque los fans compraban directamente en la tienda del músico y recibían directamente las ganancias y le subieron el precio hay otro tipo de casos como por ejemplo venta de merchandise ya no le han mejor dicho los que van a comprar música de un artista emergente ya es porque es un fan verdadero de ese artista entonces esos artistas lo que hacen es aumentar la transacción es decir ya no venden a 99 centavos solo una canción sino que por ejemplo venden artículos exclusivos a 20 dólares o sí entonces aumentan el porcentaje del valor de la transacción y así pues logran monetizar más su obra eso es como un caso ya puntual y para yo contarte muy muy rápidamente sobre Musicall tenemos dos casos muy recientes chéveres que es la musicalización de dos videojuegos yo sé que el tema de musicalización de videojuegos para algunos es un tema como de hay gente que obviamente lo hace pero para muchos es oiga que berraquera musicalizar un videojuego pero como diablo llego a esos manes o que hago entonces abrimos dos convocatorias con una empresa de videojuegos colombiana que en este momento por ejemplo tienen un videojuego que está en el top 5 en más de 50 países en el App Store hacen videojuegos para móviles hablamos con ellos y les dijimos déjenme déjenme proponerles personas nuevas personas con talento que le puedan musicalizar el videojuego lo manejen al principio me dijeron a mí pues mira como que siempre lo hacemos con la misma persona bueno lo que le pasa a todo el mundo así trabaja todo el mundo trabaja con una o dos personas de confianza y ahí va ¿cierto? Musicall lo que trata es de abrir de abrir eso y que más gente pueda participar entonces lo que hicimos fue postear las convocatorias varias personas nos enviaron sus propuestas muy buenas todas y muy diferentes y básicamente el desarrollador del videojuego al final y no solo recibió propuestas de Musicall también de los productores con los que normalmente trabaja y para ambos videojuegos eligió a dos productores de Musicall dos productores que además no necesariamente habían musicalizado videojuegos completos pero tenían el talento tenían las herramientas técnicas para hacerlo y tienen lo que se necesita que es hermano el tema artístico y la preparación se mandaron se ganaron los videojuegos el cliente está feliz los productores musicales están felices esto pasó en el último mes te cuento entonces ese tipo de cosas son las que están pasando con Musicall creo que ya tenemos que cerrar tenemos espacio por una pregunta más bueno a mí me gustaría ahondar un poco más en el concepto de mínimo producto viable ese producto debe ser simplemente usable o debe ser comercializable porque si digamos hablamos de un servicio en internet beta que se pueda vender pues a la gente no le daría mucha confianza solo debe ser usable o comercializable es mi duda aquí básicamente es sacar algo que tú puedas mostrarle a tu potencial cliente pero que no sea ya el producto ya finalizado para comercializar es para recibir retroalimentación y feedback de tu cliente potencial y a partir de ese feedback que tú recibes ir mejorándolo y ir iterando para ya sacar ya la versión ya final que sea la que sea para comercializar bueno no siendo más muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros de verdad que les agradecemos su asistencia muchas gracias tanto Gmob como Musicall es pro independencia pro romper las barreras tradicionales los invitamos a que entren tanto a Gmob como a Musicall búsquenos escríbanos llámenos ahí estamos ahorita charlamos y ya viene el Ministerio de Cultura muchísimas gracias aplausos